Aleluya. Dios en tres personas, ese es nuestro Dios. Aleluya. 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 Santos escogidos te adoran sin cesar. Aleluya. 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 Santo, santo, santo Dios de gloria y poder Toda la tierra te canta Toda la tierra te canta Tan llena de ti Hosanna, Hosanna A Cristo nuestro rey La tierra está llena La tierra está llena de su gloria La tierra está llena de su gloria La tierra está llena de su gloria Santo, santo, santo Mi vida está llena de su gloria Mi vida está llena de su gloria Santo, 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 santo Mi familia está llena de su gloria Mi familia está llena de su gloria Santo, 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 santo Para tu iglesia La iglesia está llena de su gloria La iglesia está llena de su gloria Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, 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 santo Ponderado en este lugar Santo, 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 santo Santo, 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 santo Aleluya Gracias.